Gracias César. Profe, buenas tardes todavía. Jorge, buenas tardes. Profe, quisiera conocer inicialmente el análisis que hace de esos 90 minutos con dos debutantes, con un equipo muy joven y un promedio muy joven y que hoy vino y digamos que no perdió largo y que tuvo buenos momentos también frente a este 11 Caldas. Quisiera conocer su contexto y la síntesis que hace de este compromiso hoy. Buenas noches para ti. Bueno, yo veíamos que cuando comenzó el partido, Caldas nos puso un rombo en la mitad y ahí nos generaba posibilidades de llegada. Nosotros teníamos un 2-1, ellos tenían casi que un 3-1 y ahí nos quitaban el balón y por ahí nos intentaban penetrar. Después, cuando después del gol, que fue una jugada de descuido de nosotros, porque sabíamos que los laterales iban a salir y nos descuidamos con piedraíta. Después del gol y de 20-25 minutos más o menos del primer tiempo, cuando hicimos el 3-3 también el rombo en la mitad y me parece que emparejamos un poco más el partido. Le dimos la posibilidad a Tordes, quisiera de interior con Lardi y Arevalo de medio centro y creo que el partido para el primer tiempo lo terminamos emparejando. Y me parece que para el segundo, cuando entra Cliver, ya hay un jugador más de un medio centro más fuerte, con dos interiores, con Lardi y con Arevalo. Bueno, a mí me parece que el partido lo pusimos mano a mano, no tanto de ida y vuelta, porque segundo tiempo creo que Caldas, opciones de Clara sí no tuvo. Nosotros por momentos, por centro, de pronto por larga distancia, tuvimos unas aproximaciones y de tiros de esquina también tuvimos aproximaciones. Me parece que es un partido normal, equilibrado, donde un equipo totalmente, como dice uno, nuevo, la primera vez que juegan juntos, yo creo que ni en los entrenamientos habían hecho este equipo, ese partido. Y yo me voy primero con la tranquilidad de que ahí tenemos, ahí tenemos. Segundo, se va uno triste por el resultado, por lo que hizo en el segundo tiempo. Pero hay de dónde escoger. Hay cosas por corregir, eso sí, lo tenemos muy claro. Muchas cosas por corregir. Pero también hay muchas cosas que nos van a dar para el futuro de este equipo. Luis Gabriel Jiménez. Hola, profe. Hola, Jorge. Buenas tardes. Estamos en vivo para el tercer tiempo de Mondomillos. Profe, teniendo en cuenta esta nómina que usted acaba de decir, que es un equipo completamente nuevo, ¿qué fue lo que más y lo que menos le gustó del equipo hoy acá en Manizales? Y para Jorge, ¿qué pudo haber faltado cuando el equipo metió a Alcaldas contra su arco para emparejar el partido? Muchísimas gracias. Buenas noches también para ti. De pronto, ¿qué no me gustó? No me gustó de pronto, como dice uno, la equivocación del gol. Porque eso nosotros lo habíamos practicado y lo habíamos visto en video. Que el lateral, que el carrilero de Caldas tenía que ir con mi extremo. O viceversa, carrilero de ellos con el lateral de nosotros y nos entra piedraíta solo para un centro y perdemos la marca de Dairon. Pero yo creo que me gustó mucho que el equipo no perdió lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, posesión, creo que la posesión de balón la hicimos un poquito más elevada. Que el equipo no jugó a pelotazo, que el equipo intentó salir desde el fondo. Que el equipo en todo momento hizo la presión alta. Me parece que no perdió la esencia, no perdió de lo que nosotros estamos haciendo. Realmente que cuando uno pierde un partido uno siempre busca errores. Pero también hoy hubo muchas virtudes del equipo. Me encantó. Nosotros pocas veces jugamos con el 1-4-3-3. Hoy lo hicimos para todo el segundo tiempo y fue un equipo muy ofensivo porque llegamos. Nos faltó cositas, normal, normal que le hagan falta cosas a este equipo con los muchachos que estaban. Pero a mí me gustó mucho la personalidad también que tuvieron. Personalidad. El carácter de no de pronto ir a otra idea que nosotros estamos jugando. Creo que la respetaron, la hicieron y se perdió un partido porque Caldas tiene un goleador. Y ese goleador no se puede espabilar y hoy nos la metió y por eso perdimos. Buenas noches. Saludos a todos los que nos están viendo. Bueno, creo que hicimos un gran trabajo como dice el profe. Obviamente de pequeños detalles como es en el fútbol. Se nos escapa de la mano y obviamente el propósito de uno como defensa es sacar el cero. Y hoy no se logró y por eso obviamente el rival se lleva los tres puntos. Pienso que nos faltó esa efectividad que tuvieron ellos. No tuvieron muchas opciones de gol. La que tuvieron la supo concretar Darío. La otra fue después de un remate de tiro libre que le queda a uno de ellos. Que fue fortuita pero no fue por creación como tal. Nosotros tuvimos el cabezazo mío, el cabezazo de varios compañeros. No tuvimos como esa serenidad de terminar bien la jugada. Y bueno, se va uno dolido. Tranquilo pero dolido porque se hizo un gran trabajo. Competimos y nos vamos con las manos vacías. Cristian Hernández, RCN La Cariñosa. ¿Qué tal, profesor Jorge? Un saludo muy especial. A ver, profe, la lectura, que nos ampliara un poco la lectura del segundo tiempo porque evidentemente Millonarios futbolísticamente volteó el partido. No pudo desde el resultado pero sí desde el juego. La lectura que se le dio ahí y por qué, qué le faltó a este puñado que era un equipo emergente para poder concretar lo que se pudo haber generado. Profesor, gracias. Buenas noches también para ti. Yo mismo lo que dije en la primera pregunta, la lectura era que en la mitad de la cancha nos estaban cogiendo el balón porque ellos hicieron un rombo y nosotros teníamos un triángulo. Y cuando hicimos el triángulo y retrasamos un poquitico a Valencia, que no cogiera a centrales sino que cogiera al medio centro de ellos, me parece que ahí ya no había posibilidades, ya no había esa facilidad que tenían ellos por la mitad de la cancha. Y lo otro era que cuando en la mitad de la cancha le cogíamos el balón, también lo administrábamos bien. Parece que Larry y Arevalo perdieron pocos balones. Cuando entró Kliber a distribuir, entró a distribuir bien. Entonces le quitamos un poco el balón a ellos y lo otro es que mejoramos mucho por los costados para el segundo tiempo. Parece que Asprilla y Alba sostuvieron mejor el segundo tiempo en lo que es en marca y también en salida. Entonces ahí equiparamos el partido. Creo que nosotros, cuando iba a entrar, por ejemplo, Kevin Cortés, no quería desbaratar lo que era el 3 porque el 3 estaba bien. Me estaba llegando hasta el mismo Arevalo y Larry me estaban llegando. Entonces intento poner a Cortés por fuera y a Valencia por fuera y a Cortés pronto por dentro. Son movimientos y formas de buscar una posibilidad de llegar. Pero lo repito, lo que me gustó del equipo fue que el equipo no traicionó lo que estábamos haciendo. No traicionó. Porque hubo muy buena posesión de balón. Hubo intentos de llegada. Asprilla y Alba tiraron centro y llegaron. El mismo Paredes y Valencia, cuando estaban por fuera, tiraron centro y llegaron. Pero este fútbol, como dijo Arias, ellos tuvieron una muy clara con la de Dairon. La hicieron y ganaron y ganaron bien también porque ese es el fútbol. El fútbol es hacer un gol más que el oponente y ellos lo hicieron uno más que nosotros. ¿Alguien más? Vale. Gracias. Gracias a todos. Gracias, profe.